La bienvenida en estos instantes al señor concejal Javier Panamá, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y también presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Señor concejal, bienvenido, buenas noches. ¿En qué medida cree usted que van avanzando el cumplimiento de los planes, de los proyectos por ustedes planteados ante la ciudadanía y que merecieron el apoyo? Bueno, primero un saludo a toda la ciudadanía gironense, a usted Eloy, gracias por el espacio. Pues diríamos que en todo el proceso que tenemos y en toda la planificación que se presentó en aquel entonces cuando estábamos de candidatos, pues se ha ido avanzando a medida de también como han estado estipulados los recursos. Sin embargo, pues tenemos que decir e informar a la ciudadanía porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es informar y transparentar las cosas que venimos realizando. Se ha avanzado, estamos en el primer año de gestión, se ha avanzado diría yo, bueno, no mucho, pero tampoco es que se ha estancado esas cosas, los planes nuestros allí. Estamos avanzando, estamos trabajando para ello, entonces yo creo que estamos encaminados a cumplir, es más, estamos obligados, ¿no?, a cumplir con todas las propuestas que hemos planteado en aquel entonces. Ya, lo que veíamos en el video anterior, usted planteaba, dice, crear y reformular ordenanzas involucrando con la participación de la parte interesada o afectada. En esa medida, ¿qué es lo que nos puede manifestar, Javier? Bueno, y como es conocimiento público, ¿no?, y usted ha sido testigo de eso, hemos venido trabajando en las ordenanzas, que ese es nuestro rol, ¿no?, como legisladores, hemos trabajado en las ordenanzas, pero partiendo de las necesidades de la gente, partiendo del involucramiento de todos los actores. Así lo hemos dicho y así lo venimos realizando, porque las ordenanzas, pues lo estamos haciendo en base a socialización, en base a necesidades, exigencias, sugerencias, y lo venimos compartiendo con la gente. Ellos han sido y son testigos y pueden dar fe de eso, que lo venimos realizando de esa manera, así se ha expresado y lo estamos cumpliendo, claro está dentro de la comisión de legislación, pues no, que lo venimos realizando. Ahora, ¿qué ordenanza es la que usted podría manifestar como la más importante y que le han dado ustedes ya la forma y que se ha aprobado? Bueno, la ordenanza yo pienso que una de las más complejas que hemos trabajado hasta ahora tiene que ver en el porcentaje, ¿no?, en esto, en la partición de lo que compete a lo que es las tierras, ¿no?, suelo, es un tema muy complicado, es tocar el patrimonio de pronto de las personas, es complejo, ¿no?, y de cualesquiera. Entonces, en eso hemos tratado de ser los más, lo más cautos posibles, lo más, en este caso nos hemos asesorado, nos ha tomado bastante tiempo hacerlo, pero esta ordenanza yo creo que fue el ejemplo para que la gente esté sabedora, ¿no?, y consciente de que nosotros trabajamos es con, ya les, como lo expresé anteriormente, con el requerimiento de ellos, con las necesidades de ellos, en base a la sugerencia de ellos. Claro está, no todos lo podrán hacer porque ahí pues habrá una parte que diga esto está bien, el otro no, pero hemos tratado de absorber la mayor parte de las sugerencias y esas hemos plasmado. Entonces, yo creo que esa ordenanza ha sido mucho más complicada que las demás que hemos venido trabajando, pero ha habido una muy buena aceptación porque nosotros trabajamos y personalmente, al ser una persona que estoy dedicado, bueno, ahora dentro de lo que es como miembro edil, pero pues también estoy dentro de lo que es el agro, ¿no?, soy parte de esto, entonces uno tiene que pensar no como también, solo como autoridad, sino como la parte, en este caso, interesada o afectada, como lo dije en la entrevista, pues en ese tiempo. Entonces, partiendo de ello es como nosotros hemos involucrado a todas las personas para que en sí ellos sean nuestros portavoces ante los demás de la sociedad y nosotros podamos involucrar todos los requerimientos de ellos en esta ordenanza. Cuando, candidato, usted planteaba, impulsaremos mesas de desarrollo que se articulen con los ministerios. ¿Qué se ha podido cumplir en base a ello, Javier? Igualmente, ¿no? Estamos nosotros trabajando, lo venimos haciendo, bueno, ha sido un tema que siempre ha estado presente, ¿no? Es la mesa económica local, productiva. Hemos estado, anteriormente he estado involucrados como la parte, pues, de productor, ¿no? Hoy, como concejal, estamos impulsando, estamos articulando, decía yo, tenemos que articular con los ministerios y eso es lo que estamos haciendo. Este espacio es donde se articula con todos los ministerios. Aquí está, llámese MAGAP, MIPRO, MIPRO, MIPRO es gobierno provincial, entidades bancarias. Entonces, allí es donde nosotros articulamos como GAT municipal, articulamos todas estas actividades para que los productores, artesanos, toda la economía local. De allí, se compagine con ellos, se coordine los trabajos, porque todos ellos, todas estas instituciones o ministerios tienen su rol. ¿Están cumpliendo? Bueno, no podría decir de todos, porque a veces no es simplemente de los ministerios, ¿no? También es de la parte interesada. Pero sí podría citar ejemplos como el MAGAP, se está coordinando, están trabajando con las asociaciones, se viene haciendo un gran porcentaje, diría yo, avanzando en esto de lo que es la crianza de animales menores, en la productividad en sí. Entonces, se viene cumpliendo lo que sí, siempre pedimos, ¿no? A la ciudadanía también, que se involucre, que se empape, que se empodere de esto. Porque si bien es cierto, está el GAT municipal, están las instituciones, pero siempre la parte interesada, la parte que involucra directamente, tiene que estar allí. Tiene que también, al, bueno, se podría decir, exigir para que se cumplan estos. Entonces, de esa forma, donde vayamos engranando todo lo que es productor, lo que es ministerio y lo que es GAT municipal, tendremos un mejor resultado, no solo de esa manera. Ahora, hay ordenanzas o hay competencias del municipio de Girón y que hace falta muchas ordenanzas todavía. Por ponerle un ejemplo, es competencia el control de animales callejeros, que hace falta la ordenanza en esta materia. En el ámbito también sobre la recolección de basura, no sé si es que ya avanzaron o se tiene hecha la ordenanza que también se propendía a una tasa. ¿En qué medidas se avanzaron en ello? Bueno, en cuanto a lo que es la recolección de la basura, han habido acercamientos con la población, se ha hecho la socialización. Sin embargo, no es fácil, ¿no? No es fácil tomar una decisión nosotros como ediles. No es fácil decir, simplemente nosotros estipulamos esto y eso se va a hacer. No es fácil. Por eso es que toma su tiempo y nosotros, en este caso, partimos, ya voy a sonar reiterativo, ¿no? Pero partimos de lo que la gente también expresa, de lo que la población manifiesta. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ser muy prudentes y nos va a tomar un tiempo determinado para poder hacerlo esto. Bueno, en esta ordenanza se cayó, uso este término, por el sentido de que a través del gobierno se prohibió que las empresas eléctricas puedan ser quienes reciban estas tasas. No hay mecanismo ideal porque nosotros teníamos y estábamos ya, digamos que confiados en que íbamos a hacerlo esto a través de la empresa eléctrica. Pero al darse esto, de que no se podía hacer desde allí, pues se tornó un poco más complicado. Se tornó más complicado porque usted entenderá que para hacer este cobro por este servicio, hay que contemplar muchos parámetros. como se decía en lo que era la empresa eléctrica en base al consumo, lo cual tampoco estuve de acuerdo porque digo, pues un mecánico consume mucha energía, pero no es el que más basura produce. Y en esos términos, en eso estamos analizando, también se ha pensado, se pensaba a través del cobro del agua, a través del predio, pero hay muchos parámetros, hay muchas cosas que involucra esto, que no es fácil tomar una decisión, decir, con esto nos vamos. Hemos tenido varios acercamientos, varias conversaciones con los demás GATs, pero aún nosotros no hemos definido la manera de cobrar, la manera de hacerlo, porque esto la ciudadanía tiene que estar consciente, que se tiene que hacer este aporte por este servicio que se da, porque el GAT municipal derroga muchos recursos para esto. Y esto, pues lo que retrasa es de pronto una obra en el cantón. Entonces también tenemos que ser copartícipes de esto, corresponsables de esto, y una manera de serlo es apoyando, dando el aporte por el servicio que se brinda. La otra consulta que le decía era sobre los animales callejeros, y que esto repercute también en el aseo en la ciudad. Los cestos de basura que existen en las esquinas a diario son movidos por los perros, la basura se desperdiga y da un mal aspecto a nuestra ciudad. Eso también es materia de legislación por parte del municipio. ¿Se ha considerado aquello? Bueno, así es, se ha considerado, y parece pues una ordenanza más importante que la otra, cuando se toca el tema, todas son de gran importancia. A veces nosotros hemos llegado a conversaciones dentro del consejo y decimos, a ver, vamos a priorizar esta ordenanza, porque el tiempo que nos va a tomar en base a eso. Pero a veces resulta que cuando estamos trabajando hay otra que tiene mayor relevancia quizá, y una de estas es pues la que es específicamente con los animales callejeros. Estamos en ese proceso, lo vamos a hacer, es más, lo tenemos que hacer, porque es un mal que aqueja el cantón y pues todo lo vivimos esto, es un mal que pues es difícil ya en Girón, pues usted ve en las mañanas, en las veredas, en las calles, esto está pues, hay que andar con mucho cuidado, más que todo los niños y eso, e igual la basura, ¿no? La basura, los perros son los que se encargan de esparcer todo, pero pues allí estamos, ¿no? Allí estamos y como entenderá usted y la ciudadanía, tenemos muchas ordenanzas que actualizar, porque son todas, la mayoría de ellas están de actualizar, unas de actualizar, reformar, otras crear, pero estamos trabajando, como le digo, una vez más, no es fácil pues hacer muchas ordenanzas, ¿no? Porque tenemos que analizar varios aspectos, pero ténganlo por seguro, la ciudadanía, y con el equipo que hemos conformado dentro de la Comisión de Legislación, estamos avanzando en todas ellas, y pues mientras no tengamos nosotros ya, digamos que avanzado en un 70, un 80%, pues no podremos emitir hacia la ciudadanía, ¿no? Ya cuando tengamos hasta ese nivel avanzado estos procesos, lo haremos conocer, por lo que usted sabe, dentro de las sesiones de consejo, pues presentamos ya la propuesta e iremos avanzando. Todas esas ordenanzas, pues lo estamos analizando y allí vamos a trabajar. Ahora, también, en los últimos tiempos, van sumándose competencias a la municipalidad. Ello, obviamente, hace necesario también mayores ordenanzas. Una de ellas es que la matriculación vehicular ya será, se ha planificado para fin de mes, que ya podría entrar a ser parte de la municipalidad. Otra competencia que ha asumido la municipalidad, como ser los bomberos. Hay competencias que van sumándose, y también esto hace necesario que, a más de legislación, hace falta recursos para que la municipalidad pueda mantener. ¿Hay esos recursos en la municipalidad? Bueno, tenemos algunas competencias, como usted ya la citó, también tenemos la de áridos y petrios. Una de las competencias que nos han dado con recursos, en este caso, es, pues, tenemos la de los bomberos, que tienen su asignación, ¿no? Ellos ya tienen su asignación. También la de matriculación vehicular. Hay recursos, pero yo personalmente digo no los suficientes, porque esto implica muchas cosas. Esto implica espacios, implica talento humano, necesita, hay muchas cosas que, cuando se implementan estas competencias, se requieren. Entonces, esto también dificulta nuestro actuar, dificulta. Para ello, también tenemos que nosotros crear estas ordenanzas, para poder actuar, ¿no? Porque son competencias nuevas. Pero, diría yo, no siempre, no siempre los recursos van a ser los suficientes. Siempre van a hacer falta. E incluso, al ser una competencia nueva, dificulta mucho más. Porque, esto implica, de que, pues, aparte de ello, no se cuenta con la experiencia que se debería, ¿no? Y esto, pues, va dificultando las actividades en sí, y los recursos también, pues, al no tenerlos suficientes, entonces, como que nos limita a hacer las cosas como deberíamos o quisiéramos nosotros hacerlo. Y finalmente, una consulta, una observación que la he podido hacer. Si hablamos de la Asamblea Nacional, el bloque de Alianza País, siempre todos votan por una misma propuesta. no hay alguien que diga, a lo mejor, yo quiero votar un no, si todos votaron sí. En el Consejo, en el Consejo de Girón, también existe el bloque, que son de Alianza País. Pero he podido ver que usted, en algunas ocasiones, no ha votado lo que votan los otros partidarios, los otros señores concejales de Alianza País. ¿Cómo se lo puede entender Javier? Es algo que no ocurre generalmente. Bueno, yo siempre he sido, soy y seré, tengo mi criterio, tengo mi formación, tengo mis valores, que esto pues me hace que yo decida o que haga las cosas en base a lo que yo creo que está bien. No quiere decir que eso es tan mal, lo que de pronto cuando yo voté en contra. Y lo digo sin ningún temor. Y siempre he expresado y dicho, yo lo haré cuantas veces sean necesarias. Porque hay de pronto cosas que no me parecen, que estén bien, pues yo no voy a, simplemente porque el movimiento esté o se vea que todos voten como tal. No, siempre se hará uno, pues no, dependiendo a lo que uno crea, a lo que uno esté convencido de que beneficia a la ciudadanía. Pero eso no ha merecido alguna descalificación por parte del movimiento aquí en Girón. No, 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 porque estamos conscientes, todos somos unas personas que actuamos muy maduramente, diría yo, entonces no, no creo que por ello vayan a haber repercusiones. Recuerde usted que uno incluso pues en un círculo mucho más cerrado que uno cree que allí debe estar todo de acuerdo, no lo es, mucho menos en un espacio de estos, ¿no? Que es donde debe primar es la democracia, se dice la democracia, y eso es democracia, ¿no? Democracia es no siempre decir sí o no a lo que se pida, sino es partir del criterio propio de uno, de la formación propia de uno. Claro está, esto pues alguna vez o quizás siempre uno como ser humano pues no puede tener sus equivocaciones, puede ser que no esté en lo correcto, pero yo expreso lo que yo siento y creo que debo hacerlo, y siempre expreso o lo hago es pensando en la ciudadanía, en el beneficio de ellos. Eso me impulsa a mí a tomar mis decisiones como, pues como persona, ¿no? Como funcionario, como autoridad, pero siempre pensando en la colectividad, más no en mí o en el grupo. Es importante, ¿no? Pensar, actuar como grupo, pero cuando las cosas, pues no se ven o no se hacen de esa manera, yo creo que no hay ningún problema porque uno está actuando como se debe, creo yo. Agradecemos al señor concejal Javier Panamá por habernos informado de sus actividades durante este primer año en la gestión del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Giro. Gracias, Javier. ¿Algo más que acotar antes de concluir? Bueno, sí, simplemente quisiera acotar algo, ¿no? De pronto, pues no sé, se tocó aquí en cuanto a lo que es el deporte, en cuanto a lo que es eso, pues como concejal estoy impulsando todo lo que es la actividad deportiva, ¿no? Lo que es la cultural, dentro de ello está la bailoterapia que se ha venido haciendo, es el, también el, el campeonato interinstitucional, el dentro del coliseo, entonces, o más bien quisiera invitar a la ciudadanía que sea partícipe de estos programas que se tienen, ¿no? Que hoy en día estamos trabajando con el Ministerio del Deporte, entonces, invitarles más bien que sean partícipes, se está descentando lugares para, el lugar para ello, se está dotando de implementos, en este caso, lo que es la amplificación, en todo ello, estamos trabajando y decirle a la ciudadanía, ¿no? Que el compromiso siempre está es de trabajar, trabajar por la colectividad, eso es lo único que nos mueve a seguir aquí. Gracias, señor concejal, nosotros regresamos luego de un instante con más informaciones.